S.F. Debris presenta El viaje del ermitaño Octava partida, encontrando el camino correcto Lucas estaba emocionado con el prospecto de hacer el episodio 3 Tanto así, que incluso antes que el episodio 2 se estrenara Ya estaba trabajando en ello con el departamento de arte El episodio 2 había adoptado una visión y un estilo que era mucho más orgánico Reflejando la tragedia que era el corazón de la historia de Anakin Skywalker Y Lucas buscaba seguir esta trama en la última película Empezaría con un enorme montaje de guerra Batallas simultáneas en 7 planetas en los últimos días de la guerra de los clones Veríamos a un joven Boba Fett buscando venganza por la muerte de su padre en manos de los Jedi Un Han solo de 10 años viviendo entre los Wookiees Una persecución por toda la galaxia para atrapar al peligroso Conde Dooku La transformación de la república en el imperio Y la caída de los Jedi por la traición de Anakin Incluso vemos a Padme montar las bases de la alianza rebelde Para oponerse al estado autoritativo de Palpatine Y el dramático duelo entre maestro y aprendiz Que dejaría a nuestro héroe como un monstruo mecánico Era demasiado Muy fácilmente era una película de 4 horas Y lo que hacía que Lucas arrastrara sus pies Era saber eso Igual que con la película original Mucho tendría que ser cortado Para que esta tuviera una duración razonable A regañadientes Terminó aceptando esa decisión Puso sus planes elaborados a un lado Y se enfocó firmemente El plan todo este tiempo era ver la caída de Vader En el episodio 3 Así que la clave para resolver esto Sería dejar el pilar central de su historia en su lugar Y tallar alrededor de este Como mencioné anteriormente Pasó un buen tiempo refinando los conceptos Sobre la caída de Anakin Y el ascenso de Vader Así que manteniendo a este personaje En el centro de la película Estaba usando las fortalezas de este cuento Tenía tiempo para desarrollarlo Los detalles eran algo fluidos Claro Pero fue la más cuidadosamente estructurada De las precuelas Y consecuentemente El núcleo de lo que necesitaba Enfocarse en Anakin y Vader Primero que nada Podrá marginar a otros personajes Sí Pero evitaría diluir Las fortalezas del trabajo Por eso Lucas decidió que Anakin Debía aceptar la tentación Mucho antes de lo planeado Necesitaba tiempo entre el acto Y su decisión de convertirse En Darth Vader Así que la ejecución de Dooku En manos de Anakin Fue movido al principio De la película Aunque de igual manera Que Padme sería puesta en peligro Dos veces Para satisfacer las necesidades Del guión También debía hacer algo Con Dooku Dooku debía morir Pero también debía ser perseguido A través de la galaxia Para ser el enemigo visible Mientras que el que operaba En las sombras Se preparaba para rebelarse En pocas palabras Lucas tenía que idear La manera de matar a Dooku Dos veces Obviamente La única opción En este caso Sería el dividir El personaje de Dooku En dos Que uno muera al principio Y que el otro Haga lo demás Y luego muera Después en la película El problema Era que esta muerte Debía ser significativa La audiencia Tenía que entender Que Anakin Acababa de cruzar La línea No solo matar A un malo Sino matar A alguien significativo Un sustituto De Dooku No podía ser sacrificado Al principio de la película Tenía que ser El mismo Dooku Esto significó Que este sustituto De Dooku Debía ser un personaje Bastante interesante Para que a la audiencia Le importara El perseguir A este villano Reconocer la amenaza Que este personaje demuestra Y celebrar Cuando finalmente Es derrotado Así que volvió A la idea descartada Del episodio 2 Sobre el Sith Cibernético Y le pidió Al departamento de arte Que vean Que podían hacer De estas reuniones Saldría el personaje Del general Grievous Esta colaboración Permitió que mucha energía Creativa fuera utilizada Ya que Lucas Pensaría en conceptos E ideas Y los artistas Construirían sobre Estas ideas Pero incluirían Las suyas propias En el camino Mejorando no solo Su aspecto Sino el cómo Los elementos visuales Impactarían la historia Por ejemplo Mientras discutían Una iteración de Grievous Uno de los artistas Pensó que Con lo que estaban armando Ayudaría a que Grievous Sobreviviera en el vacío Lo que le daría Una ventaja inesperada En una pelea Lucas tomó rápidamente El potencial de esto Creando un momento En que Grievous Destruye una ventana Para arrastrarse Por el casco Hasta llegar A una cápsula de escape Ya perdió General Arca Como pueden ver Esto es casi exactamente Lo que sucedió En la película Esta no fue Fue la única colaboración Lucas bromeó En cierto momento Con el equipo Sobre que iba a venir Un director sorpresa Que se encargaría De algunas cosas Un tiempo Mientras trabajaba En otros aspectos De la producción No estaban seguros De lo que estaba hablando Hasta que El mismísimo Steven Spielberg Llegó Y no solo De visita Lucas le había hablado Sobre su proceso De animatics El proceso Por el cual Plantean Lo que va a salir En pantalla Antes de comprometerse A ello En la película Y con sus planes De verano Cancelados De repente Y con interés De ver En que estaba Trabajando Lucasfilm Accedió a hacer Trabajo de animatics En la batalla De Mustafar Inyectando nuevas ideas En la confrontación Clásica De las precuelas Lucas estaba Muy orgulloso Del proceso De animatics Que se lo mostró A un Francis Ford Coppola De visita Creando en el momento La imagen De un Wookie Saliendo del agua Durante la batalla De Kashyyyk Viéndose igual A Martin Sheen En Apocalypse Now Pero sin importar Que tan divertido Fuera el proceso Creativo Y cuanto estaba Ayudando a armar El guión El no tener ese guión Era un problema Y McCallum Usó una manera Pasivo-agresiva Para motivar A Lucas Al tener Algunos del personal Pasándose Sin nada que hacer Para mostrarle Visualmente Lo importante Que era ahorrar Dinero Para salvar La producción Lucas se arrastraba Debido a que No quería trabajar Dentro de los límites Que él mismo Se impuso Quería que la última Película de Star Wars Tuviera este épico Sentimiento de guerra Pero a regañadientes No había lugar Para ello La nueva estructura Tendría que quitar Esas batallas Si bien todavía Pasarían Tenía que usar El principio De la película Para preparar La muerte De Dooku Y como todavía Era demasiado temprano Para que Palpatine Se revelara Como Darth Sidious Tendría que estar presente En su rol Como canciller Por mera necesidad Por eso Lucas concibió Que Palpatine Planearía Su propio secuestro Por Dooku En un ataque sorpresa Sobre Coruscant Atrayendo a Anakin En el momento Que estuviera tentado A matar a Dooku De nuevo Recreando la tentación De Luke En el regreso Del Jedi Esto no solo Empujaría a Anakin Más cerca Del lado oscuro Sino que al deshacerse De Obi-Wan Con la persecución Del sustituto De Grievous Palpatine Estaría libre Para influenciar Para influenciar a Anakin Sin la interferencia De su maestro Es más El problema De empujar Comprensiblemente A Anakin Al lado oscuro Parecía pesar Tanto sobre Lucas Que arrojó Todo y el lavabo Hizo que Palpatine Plantara las semillas De una conspiración Jedi Para derrocar La república Le dio a Anakin Visiones de Padme Muriendo en llamas Hizo que Palpatine Anunciara que A través de su manipulación Él causó La creación De Anakin Así que ir en su contra Sería como ir Contra su propio padre Si Anakin Se convertía Tendría el poder Ilimitado Tendría los medios De los Sith Para traer paz A la galaxia Incluso hizo que Dooku mintiera Sobre arreglar El ataque De los moradores Que mataron a Shmi Para que Anakin Matara a Dooku En un golpe Vengativo Lucas entonces Se dio cuenta Que Creo que me pasé Un poquito Así que Bajó varios cambios Al asunto Debido al rol De Palpatine En la historia El enfoque principal Cayó sobre la conspiración De los Jedi Anakin sería motivado Por la oposición A Palpatine De ellos Y su lealtad A él Así eventualmente Los traicionaría Y mataría A todos En su búsqueda De poder Claro Esta necesidad De enfocarse En Anakin Terminaría Obstaculizando La historia De Padme Lo cual Fue justamente Criticado Pues la dejaba Como solo La esposa embarazada De Anakin En lugar de Alguien Con influencia El personaje Con la fuerza Y personalidad Para cristalizar Una rebelión Contra la tiranía Fue otra consecuencia Del cambio De la estructura De las precuelas La razón Por la que Era marginada Aquí Es porque Debía ser puesta En dos situaciones De peligro En las películas Anteriores Para arreglar Las cosas Pero Al menos Estuvo en la película Otros como Han o Fett Fueron quitados Por completo De la película Y otros Tuvieron sus roles Disminuidos Significativamente La gran amenaza De la película Anterior Fue depuesto A lo que Uno podría ver Como un cameo Glorificado Christopher Lee Estuvo solo Dos días En el set Para grabar Sus partes No busco decir Que esto fue Un error Esto le dio A la película El enfoque Que necesitaba Eso lo que Dejó Otras cosas En el aire Pero con la parte Difícil Cocida entre sí Lucas fue capaz De revisar Y mejorar El guión Atenuando Los ejemplos Más extremos De la tentación De Anakin Hacer del diálogo Extraño Más Creíble Y mover ciertos Eventos Para mejorar El ritmo De la historia De nuevo Quedaba poco tiempo Antes de empezar A grabar Dejándolo Sin la posibilidad De alguien Como Kasdan Para revisar El material El borrador Final de Lucas Para bien o para mal Sería el guión Final Aunque incluso Él decía Que la filmación Sería la oportunidad Perfecta De revisar El guión Por ejemplo La escena De la ópera Sería hecha A última hora Creada de la nada Con algo Del mobiliario De Palpatine Sin una idea De lo que verían Hasta que ILM Llegó más tarde Lucas hasta sugería Que fuera una especie De película mala Con los ETs Arrojando palomitas A la pantalla Pero para este momento Ya no quedaba A tiempo Así que con todas Las preparaciones Hechas Por fin llegó El momento De volver a Australia Y filmar La última película De Star Wars ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.